Y de golpe, la pandemia. A utilizar tecnologías para poder seguir enseñando. Soy Américo Sirvento, el Centro de Investigaciones e Innovación de la Fundación Universitaria Católica del Norte de Colombia. Ha organizado una cátedra abierta y me ha invitado a participar en la misma. Vamos a charlar de estrategias para impulsar la innovación educativa en instituciones de educación superior. Espero encontrarlos ahí para contarles cómo hicimos en la Universidad Nacional de San Juan para poder enfrentar en el primer y segundo semestre a estos alumnos que se supone que saben de uso de tecnologías pero que en realidad no la saben utilizar para el aprendizaje. El próximo 24 de febrero, a las 5 de la tarde, para la gente de Colombia, de Panamá, de Cuba y de Perú. A las 7 de la tarde, para la gente de Argentina y a las 4 de la tarde, para la gente de Costa Rica. En la descripción del video les voy a colocar un vínculo para que lo puedan agendar. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!